Como siempre os recuerdo que solo puede preguntar un periodista por medio y que hay que identificarse con el nombre y el medio. Empezamos como es habitual por Germán Mora, del Silla Fútbol Club. Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Le pregunto, de cara al partido de mañana, debut en el estadio, jugadores con los que va a poder contar, que el otro día no pudo ser así, más las conclusiones que sacaba después del encuentro frente a Las Palmas y otras semanas de trabajo. ¿Se va a ver un Sevilla por todos esos distintos aspectos distintos? ¿Hay algo en su mente que diga, bueno, ya tenemos un poquito más donde irnos agarrando para construir ese Sevilla que quiere? Bueno, sí, buenos días. Al final nos vamos acercando a tener la plantilla completa que queremos. Ya prácticamente una semana, como aquel que dice, para el cierre de mercado. Van a haber jugadores que no pudieron participar el otro día por sanción, por lesión, incluso por inscripción, que si no pasa nada raro de aquí a mañana, esperemos que no. Mañana tenemos el entrenamiento de activación y es un día muy largo. El partido es a las nueve y media de la noche. Vamos a ya contar prácticamente con casi toda la plantilla, la baja de suso por lesión. Y, bueno, teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo juntos, el equipo se va acercando a lo que queremos. Tenemos que mejorar mucho la versión que hicimos el otro día de Las Palmas, aunque sí que es cierto que me gustaría que el equipo fuese siempre reconocible y jugase de tú a tú a los rivales independientemente de si jugamos en casa o fuera. Mañana es el debut en Liga en el Ramón Sánchez Pijuan con nuestra gente y tenemos que brindarle por todos los medios un Sevilla agresivo, reconocible, que vaya por el partido sabiendo que tenemos delante un grandísimo rival y que se acerque realmente a ese Sevilla que queremos todos y que la afición, como digo, se sienta orgullosa de nosotros. El otro día se cometieron errores, los hemos visto, los hemos trabajado, tenemos que seguir mejorándolos, por supuesto, pero también se vieron cosas buenas y en eso tenemos que seguir insistiendo. Y por otro lado, en cuanto al partido en concreto, ¿qué le parece este Villarreal de Marcelino? Que, bueno, al igual que prácticamente todos los equipos, está pendiente incluso también en las últimas horas de entrada, de salida, pero bueno, con lo que tiene a día de hoy, ¿qué le parece? Sí, también, ¿no? Que están anunciando incorporaciones ahora. Seguro que prácticamente todas las plantillas sufrirán algún que otro cambio de aquí al cierre del mercado. Es un equipo histórico, no voy a conocer ahora, a descubrir al Villarreal, incluso al míster, Marcelino con la experiencia que tiene, un entrenador con un currículum envidiable, con muchos años en la élite, que sabe perfectamente qué es lo que quiere y saca siempre el rendimiento de los equipos a los que ha entrenado. Y jugadores de muchísimo nivel, jugadores en los que si realmente te despistas te pueden hacer mucho daño, pero ya no en defensa, sino también en ataque, en el centro del campo. Un equipo que sabe, como digo, es reconocible al estilo que tiene el míster y que tendremos que estar, como siempre, más que nunca concentrados, porque si te equivocas realmente esta gente te hace mucho daño. Naturalmente estamos preparados para el partido de mañana, sabiendo de la exigencia, sabiendo del rival que tenemos delante, pero jugamos delante de la afición, de nuestra afición, que seguro que va a ser uno más, que va a apoyar al equipo desde el primer minuto hasta el último. Y bueno, el otro día no pudimos ganar, trajimos un punto de las palmas y convencido de que si hacemos un buen partido estaremos cerca de la victoria. Buenas tardes, Míster. Reyes García para la colina de Nervión. Desde el pasado lunes hemos visto de nuevo a Sambi Loconga entrenarse junto al resto del equipo. ¿Cómo se encuentra el jugador y si lo ve preparado para debutar mañana ante el Villarreal? Gracias. Bien, sí, una pena a Sambi que se ha perdido prácticamente dos o tres semanas de pretemporada. Ha jugado muy poquito con nosotros, pero está preparado. No está para poder jugar 90 minutos, porque, como digo, se ha perdido unas tres semanas de trabajo, pero está preparado para ayudarnos. Si no pasa nada raro, estará en la convocatoria y podrá participar unos minutos y de forma progresiva se incorporará al equipo a poder entrar y participar. Dentro de cuatro días, el martes, cuatro días después del partido del Villarreal, tenemos otro partido, por lo cual tendremos que tener gente fresca, pero Sambi está bien. Ha entrenado muy bien toda la semana, no ha tenido ninguna molestia y está preparado para jugar si es necesario mañana. Muy buenas, entrenador. Hola. José María Villalba para el desmarque Mediaset. Ayer conocíamos la salida de Marcos Acuña y quería saber su valoración al respecto y si cree que va a tener un lateral de garantías para lo que queda de Liga. Muchas gracias. Sí, cuando me reuní al principio de todo con el Presi y con Víctor, ya me comunicaron que había posibilidades de que Marcos saliera del equipo. La verdad es que agradecerle el comportamiento los días que ha estado aquí, lo he podido conocer e incluso hemos tenido hasta cierto feeling con Marcos. Le deseo lo mejor en su nueva etapa. Creo que ha sido un jugador muy bueno para la historia del Sevilla por todo lo que ha aportado y agradecerle, como digo. Y sí, esa exposición necesitamos reforzarla. Agradecer todo el trabajo que están haciendo José María y Víctor porque están haciendo un trabajo para mí excelente. Con tantos movimientos el equipo está cambiando muchísimo y está sucediendo más o menos todo lo que nosotros estamos esperando y como todavía queda prácticamente una semana, seguro que acabaremos al final teniendo la plantilla que todos queremos, que necesitamos, teniendo en cuenta el Sevilla actual en estos momentos. Como digo, agradecerle tanto al Presi como a Víctor todo el trabajo que están haciendo porque realmente se están dejando todo lo que tienen y seguro que esa posición que necesitamos reforzar va a venir al jugador que deseamos. Buenas, Mister. Da Viniela para Cadena DH. Me gustaría preguntarle, vimos después del partido entre las Palmas que dijo que le había gustado mucho el Sevilla en la parcela ofensiva, pero menos atrás. ¿Cómo de contento está García Pimienta? ¿Cómo ha sido la semana en esa parcela defensiva y cómo crees que podemos mejorar de cara al partido del Villarreal? Sí, a ver, cuando tú marcas dos goles encima fuera de casa, me gustaría que cada vez que marcásemos dos goles nos diese para ganar el partido. Tenemos que ganar solidez defensiva, pero en todos los sentidos. No estamos hablando solamente del apartado defensivo en cuanto a la línea defensiva. Al final esto es un trabajo de todos. No sé, recuerdo el primer gol de Las Palmas en la que, bueno, parece que el balón va dentro y cometemos un error ahí dentro, pero es que dejamos centrar de una forma muy fácil. Es un tema de todos. También la presión en el segundo gol de Las Palmas, la presión tiene que ser mucho más agresiva de la zona, en este caso media. Lo hemos visto en vídeo, lo hemos trabajado, lo estamos corrigiendo, estamos en ese proceso en que los jugadores lo están asimilando. Creo que todo el mundo somos conscientes de que tenemos que mejorar muchísimo en esta parcela, muchísimo, porque si algo nos va a hacer ganar partidos, estoy convencido, es la solidez defensiva. El fútbol los chicos lo tienen y no solo marcamos dos goles, sino que generamos, yo creo, bastantes ocasiones de gol claras como para haber marcado algún gol más. Incluso los últimos 15 minutos creo que sometimos a un equipo como Las Palmas con tres ocasiones muy claras de gol y pudiéramos habernos llevado el partido. Pero todo pasa por ser consistentes a nivel defensivo. No de la línea defensiva, sino de todo el equipo, estar juntitos, saber defender en cada momento cada balón. Y si somos capaces de hacer eso, que estamos preparados para hacerlo, bueno, concederemos muy pocas ocasiones a los rivales y estaremos cerca de la victoria. ¿Qué tal, míster? Por aquí, Gonzalo Montos, a Chiringuito de Jugones. El sustituto de Acuña puede ser otro argentino, Valentín Barco. No sé si le encaja y si le gusta Valentín Barco. Me voy un poquito a la respuesta de antes. Estabas hablando de un jugador que tiene contrato en vigor. Necesitamos un perfil concreto para esa posición. La Secretaría Técnica, el presidente de Comodico, están haciendo un trabajo excelente y seguro que va a venir el jugador que deseamos todos aquí. Otra, si me permite. Rocío Morón, para 101. Yo le quería preguntar por la baja del partido de mañana, por Suso. ¿Cómo está y cuánto le queda aproximadamente para la recuperación? Gracias. Bueno, Suso, ahora te engañaría, lleva una semana larga, ¿no?, de baja, más o menos, nueve, ocho, nueve días. Es una lesión que dentro de que no es grave, es decir, se va a recuperar sin problemas, pues se tiene una duración. Te engañaría, pero a lo mejor tres semanas, cuatro semanas, un elince de rodilla, que no debe haber ningún problema. Espero que en tres, cuatro semanas, no lo sé, aproximadamente, pueda incorporarse con el equipo sin ningún problema. Bueno, Xavier, por aquí. Ignacio Cáceres para Muchodeporte.com. Me gustaría preguntarle por dos nombres de la defensa. En primer lugar, Bade, que se ha especulado con su posible salida. Ha podido usted hablar con él y ha escuchado el compromiso del chaval si quiere quedarse en Sevilla. Sí, quiere quedarse en Sevilla. Y en segundo lugar, ¿cómo ha cambiado el rol de Marcão? Y si cuenta con él usted si está contento con las prestaciones que le puede dar el central. Sí, también estoy muy contento con Marcão. La verdad es que solamente, como digo, tú conoces a los futbolistas cuando los ves en el día a día y Marcão es un central zurdo con salida de balón agresivo que, por desgracia, tuvo el problema de esta lesión que hizo que tuviera que parar dos o tres semanas y perdiese ese ritmo con el resto del equipo. Pero es un central más de la plantilla con el que cuento perfectamente que el otro día si lo hubiésemos necesitado no 90 minutos, pero hubiese podido ayudar al equipo. Y mañana, si no pasa ningún problema también en el entrenamiento previo al partido, está disponible y si nos tiene que ayudar, nos va a ayudar. Bueno, Mister, le quería preguntar porque puede jugar ya y puede contar con Saúl. Es un tipo de perfil seguramente similar a otros que tiene como Sou, como Juanlu, que lo vimos en el centro del campo, pero ¿cree que ahora mismo en la plantilla, entendiendo la situación que tiene el club, le falta un tipo de perfil distinto? ¿Algún jugador más creativo desde la base de la jugada más que conllevada? Bueno, sí, mañana ya, si no pasa nada raro, Saúl ya se incorpora al equipo en competición, la verdad es que muy contento por él, por todo lo que nos aporta, ese liderazgo, esa experiencia, encima es zurdo, que también se agradece tener a un jugador zurdo en el centro del campo, pero bueno, yo creo que con la incorporación también de San Biloconga, que dentro de la creación nos puede aportar cosas, bueno, en el centro del campo estoy bastante contento, también yo sabía que Juanlu había jugado en categorías inferiores en esa posición y bueno, hablándolo con el chico, me dijo que él se veía preparado y se veía capacitado y nos da esa polivalencia de poder jugar por dentro y jugar también como lateral, se incorpora mucho, encima tiene gol, si no recuerdo más el primer gol, de jugarlo en el primer equipo del Sevilla, estaba muy contento y contento también con el centro del campo, más los chicos que también han participado con nosotros en el final que en el caso de que fuese necesario están preparados para ayudarnos. Muy buenas, Xavi, por aquí Edu Saninha para Zona Mixta, ayer saltaba la noticia de que hay 15 jugadores del Sevilla preseleccionados para sus selecciones, tanto con las selecciones absolutas como con la Sub-21, una alegría por los jugadores pero también una pena perderlos si todos acaban yendo convocados para ese parón de septiembre. Bueno, cuando tú estás en un gran club como es el Sevilla pues sucede estas cosas, tienes buenos futbolistas y están preseleccionados, espero que muchos vayan seleccionados porque es algo que los jugadores agradecen, están trabajando en el día a día para hacerlo muy bien en su equipo y también en sus respectivas selecciones, para eso están los parones y somos un club grande en el que tenemos que aspirar a lo máximo y en este caso también a tener jugadores internacionales que sean capaces de jugar partidos miércoles, domingo y bueno, yo si al final la lista es numerosa pues todavía mucho más contento por ellos y como digo por la garantía de este club que es el Sevilla que tiene que aportar jugadores internacionales a todas sus selecciones. Mister, otra por mi parte es un Ava vuelve a jugar otra temporada más en Sánchez Pijuán está ya para ser titular ¿cómo lo ve al capitán? Bueno, no hemos hablado eso pero yo sí que lo veo para titular si considero oportuno que el equipo necesita de su participación desde el inicio Jesús está preparado está entrenando perfectamente el otro día aportó 20 minutos muy buenos y contento con su participación sabéis que nos puede dar la posición tanto de lateral como de extremo y la verdad es que es un placer y un orgullo poder contar con Jesús en el equipo. Hola Javier Javier Serrato para el diario Deporte desde que usted llega aquí al Sevilla Fútbol Club ¿qué ha cambiado o qué realmente ha visto positivo con respecto desde que usted llega hasta que usted toma las riendas del Sevilla? Y la segunda pregunta es ¿qué tipo de perfil en la defensa le gustaría más para que viniera la semana que viene? Lo que ha cambiado pues primero de todo ha cambiado muchísimo la plantilla ahora tiro de memoria pero desde el 3 de julio que todo el mundo tenía la obligación de dormir aquí en Sevilla al momento actual yo te engañaría pero han habido muchísimas situaciones de jugadores que estaban y han tenido que marchar la plantilla está quedando más o menos como nosotros queríamos teniendo en cuenta el momento actual del Sevilla la verdad es que el club está trabajando muchísimo para que suceda todo esto y estoy muy contento por ello quedan 10 días de mercado seguramente alguna cosita puede cambiar pero como digo dentro del proceso de un mes y medio prácticamente que llevamos de trabajo el equipo ha cambiado para bien y se está acercando a lo que nosotros queremos el otro día bueno teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo juntos el equipo hizo cosas que las que estamos de acuerdo y cosas que tenemos que mejorar y tenemos que seguir esa progresión empezando por el partido de mañana contra el Villarreal y con el tema de la defensa si no salen jugadores no pueden venir todo va relacionado un poco como el lateral izquierdo si Marcos hubiese quedado aquí no hubiésemos ido a buscar otro lateral izquierdo ha salido Marcos pues tenemos que buscar esa posición en el caso de los centrales tenemos cinco centrales que tienen nivel yo estoy contento y están preparados para jugar en este equipo buenas te quería preguntar dos cosas una la primera si crees o que crees que le falta todavía al equipo en estos siete días que quedan de mercado a nivel de fichajes te refieres eso es a nivel de fichajes y la segunda si me permites es ya sé que no quieres hablar de nombres propios que ya has hablado de él pero ¿te hubiera gustado tener aquí a Sergio y Roberto en el equipo? ahora mismo a nivel de números estoy contento tenemos prácticamente dobladas todas las posiciones incluso jugadores como por ejemplo Juan Lue que es polivalente y nos puede dar más de una posición yo que tenemos hilo directo con la Secretaría Técnica con el presidente sabemos que si no salen jugadores no pueden entrar por un tema de número incluso entonces yo de momento como digo reforzar la posición de lateral izquierdo porque solamente tenemos a Adri a Pedrosa que como jugador específico que nos puede dar esa solución necesitamos un jugador en esa posición y sé que el club está trabajando y bien para incorporarlo lo antes posible y la plantilla más o menos contento como digo si sale algún jugador tenemos que estar preparados y saber en el mercado exactamente que el jugador tiene que venir para no perder ni un minuto y sé que eso es así y con el tema de Sergi lo sabéis es un jugador que conozco perfectamente con 15 años ya lo entrenaba tengo muy buena relación con él entiendo que él querrá marchar a otro sitio viene de un gran club como es el Barcelona tengo hilo directo con él pero en ningún caso le he preguntado si va a venir o no es una decisión suya y le deseo todo lo mejor muy bien última pregunta Espina vale ya la última tranquila la quería preguntar también por Chidera yuque que ha jugado mucho en pretemporada pero no se le vio el otro día en el partido de liga no entró no sé si es por un problema físico técnico sí no 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 yuque está muy bien estaba preparado para jugar de hecho bueno tuvimos la duda de si salía de inicio o no sabíamos que nos podía cambiar el partido en la segunda parte pero sí que es cierto que mirando desde el banquillo creo que los últimos 15-20 minutos fueron quizás los mejores por nuestra parte que fuimos capaces de con el juego someter mucho a las palmas meterlos prácticamente en su área y generar tres ocasiones de gol muy claras y consideré que no era oportuno el cambio porque el equipo estaba bien y lo que no voy a hacer es cambiar por cambiar cuando en ese momento yo considero que estaba muy bien pero el chico está preparado ha hecho otra semana de entrenamientos magnífica y mañana si es necesario ayudará al equipo como no puede ser de otra manera muy bien muchísimas gracias gracias buenos días